Amigos de Ranchos de Hoy, muy buenos días, aquí estoy en uno de los creaderos de ganado Brambiff, suizo europeo, una de las razas que más gusta en México y que se ha ido desarrollando por todo el país. Aquí estoy en un rancho que está en Tampico Alto, al norte de Veracruz y vamos a hablar de temas muy importantes con el creador, acerca de los parámetros que se deben seguir hoy en día para hacer una mejor ganadería, una ganadería rentable. Vamos a ver muchos temas y a lo largo de este programa no se vaya, quédese porque vamos a ver cómo desarrollar la mejor genética con un manejo adecuado por un conocedor. Esta es la pasión por México en el campo productivo, aquí en Ranchos de Hoy. Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Bien, pues me encuentro con el licenciado Gabriel de Gorreta, él es un creador de cepa, con un origen desde tu papá, lo recuerdo, un gran amigo, que en paz descanse, don Gabriel de Gorreta era un apasionado de la ganadería y pues se heredó el gen y pues aquí estamos como uno de los, para mí, uno de los creaderos de ganado brand beef que más me gustan, según mi experiencia y que más se amolda a la genética cárnica, lechera que debe tener el suizo en México. No, muchas gracias Polo, bienvenidos aquí a mi rancho, nos da mucho gusto como siempre recibirlos y gracias por tus comentarios, de hecho mi abuelo Gabriel fue presidente de la Unión Ganadera del Norte de Veracruz en el año 52, 54 y me ha heredado esa inclinación por este ganado suizo europeo, yo recuerdo cuando iba yo al rancho mi abuelo, se oían los bramidos de los toros suizos, que eran suizos, pues en aquel tiempo eran únicamente europeos y siempre se me quedó al ánimo de tenerlos, el fenotipo es muy bueno, la raza es la que mejor se acomoda a estas inclemencias del trópico, llámese humedad, calor, garrapata, mosca, o sea, la combinación del suizo europeo con otras razas, llámese cebu, hacen una hibridación magnífica, el suizo tiene la peculiaridad del color, el color ayuda mucho para la cuestión del trópico, el color que tiene el suizo absorbe mucho el calor del trópico, la papada que tienen el ganado, las vacas absorbe mucho calor, esa es una peculiaridad del suizo, la pezuña negra de los animales hace que, como la pezuña negra es como los caballos, la pezuña negra es muy dura, contra la que es blanca, que es más frágil, más débil, y eso hace que el ganado suizo tenga más posibilidades de caminar más para poder alimentarse mejor y eso pues sin duda que le da más productividad. Pues mucho vamos a hablar en este transcurso del programa de cada uno de los puntos finos, pero yo siempre, desde que te conozco, he admirado cómo buscas la eficiencia reproductiva y productiva en tu rancho y pues esto es lo que vamos a tratar de dejar pues en esta hora para que la gente aprecie los puntos finos de cómo llevar un rancho de hoy con un manejo adecuado en donde ya no es volumen, sino es calidad, si estás vendiendo genética. Claro que si estamos vendiendo genética tenemos que ofertar a la gente ejemplares que les mejoren sin duda los parámetros de su criterio, de su criadero en cuanto a tener mejores condiciones de ganado o ganado que sea más productivo económicamente para solventar los gastos que día con día hay que pagar en un lote de ganado, en un rancho cualquiera y que el ganadero pues debe de buscar. ¿Qué futuro le ves a esta ganadería en México hoy en día? Sabemos que cada vez la demanda es muy alta, incluso la exportación hacia Estados Unidos de muchos de los becerros buscan el suizo precisamente por el rendimiento que tienen ganado. Sí, realmente el suizo es un ganado que si se busca realmente el doble propósito que es el que en este criadero nosotros hemos enfocado a un doble propósito donde los becerros aldestete pesen y pesen muy bien y que también las vacas produzcan suficiente leche para poder alimentar a las crías y poder desarrollar becerros y becerras que tengan muy buen desarrollo y generen utilidades en el criadero. Y otro de los puntos importantes amigos es la adaptabilidad de este ganado como bien lo mencionaste al principio. Aquí se ha adaptado en el norte de Veracruz extraordinariamente desde que sus orígenes y hoy en día pues es lo que la gente te busca precisamente porque pues vendes hasta Oaxaca, vendes a Guerrero, vendes a estados donde no tienen incluso las inclemencias como lo mencionaste del clima aquí en Tampico Alto, aquí en el norte de Veracruz. Nuestro criadero efectivamente bien comentas tú que nuestro criadero tiene mucha aceptación por ser un criadero en el trópico del país, entonces los ganaderos del trópico quieren ganado como el de nosotros aclimatado. Aquí vemos todas las vacas que tenemos, todas nacieron en el rancho, todas las crías han nacido en el rancho, entonces eso hace que el ganado esté totalmente adaptado. Ahorita hace un mes o dos meses vinieron unos productores de Colima y que se llevaron unos toretes que pues no cumplían la edad de producción, de ya estar para poderlos meter a las vacas, pero de todas maneras dijeron pues órale, de una vez nos los llevamos y tenían becerros de nueve, diez meses, se los llevaron al estado de Colima en donde ellos tienen trópico por el lado del Pacífico y hemos tenido buenos clientes en Guerrero también, lo que es Colima Oaxaca, entonces lo que es trópico, lo buscan y cuando es altiplano mucho mejor se dan los animales que lo que se dan aquí en esta región. Pues excelente, vamos a dar una caminada amigos, ¿qué les parece? Y vamos a ir hablando con Gabriel, el licenciado Gabriel Legorreta Steffen acerca del tema que seguramente usted ya está viendo atrás de nosotros este criadero, vacas que como se los mencionaba, pues tienen madres que vinieron originalmente de Suiza y vamos a ir platicando ¿qué te parece para que la gente vaya viendo y nos van señalando una a una para que la está viviendo como cada una es para ti todo un personaje en este rancho? Claro, perfecto, cómo no, con mucho gusto, seguro. Ahora, Ranchos de Hoy llega AgroTendencia TV para todo Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Gracias por ver el video. La voz autorizada del experto Bayer Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenzo Gómez Valdés, soy el asesor técnico de aquí, de este rancho, Santa Clara, rancho de ganadería de suizo americano puro y de lechería intensiva. Los pastos pobres en fósforo nos traen una serie de problemas metabólicos que nos afectan directamente la producción. Uno de ellos es la baja producción, la baja fertilidad, abortos, reabsorciones, hipocalcemias. Los problemas de infertilidad es un problema serio aquí en el trópico porque afecta directamente a la producción. Nos enfocamos principalmente a tratar esos problemas administrando productos ricos en fósforo. Los estamos resolviendo al administrar un producto de manera inyectable. Asimismo, también a la ración de las vacas les adicionamos sales minerales de buena calidad, ricas en fósforo. El producto que estamos usando es el catosal, que lo estamos aplicando después del parto, junto con el bigantol ADE. Con esto estamos preparando las vacas para que presenten ciclos en poco tiempo. Nos están retornando después del parto al primer calor sobre los 35 días aproximadamente. Hemos utilizado diferentes productos de una variedad muy grande de laboratorios y los que mejor resultado nos han dado son los productos de Bayer. Antes nos íbamos sobre el precio, ahora nos estamos yendo sobre los resultados. Manejamos una gran variedad de los productos Bayer, como son mosquicidas, vitamínicos, sales minerales, antibióticos, reconstituyentes, porque estamos convencidos de que son más importantes los resultados que el precio. Una sugerencia para todos los ganaderos que tengan este tipo de explotaciones con vacas de alta producción, pues es no estar probando productos. Vámonos sobre lo que ya está probado, sin importarnos el precio, porque hay la plena seguridad de que la inversión se va a recuperar. Bueno, vamos a inyectar esta vaca que tenemos recién parida. Vamos a ponerle 25 ml de catrozal. Es la práctica común que hacemos. Un tip, siempre ocupen agujas y jeringas nuevas, porque si ocupamos agujas y jeringas usadas y sucias, pues les damos en la torre a un producto, a cualquier producto, y más si es un producto muy bueno. Esta vaca tiene, ¿cuántos días? ¿8 días? ¿6 días de parida? Cuando lo ocupamos de manera, en vacas sanas, que no tienen ningún problema, lo aplicamos de manera intramuscular. Cuando tenemos algún problema con vacas repetidoras o sucias, lo ocupamos de manera intravenosa. Ahí quedó. Bien, pues aquí tenemos este ejemplo de lo que es la crianza de la genética Pramvif, aquí en Tampico Alto Veracruz. Platícanos acerca de esto, porque para ti es lo que buscas. Fíjate, Polo, que para mí fue muy importante haber localizado un criador que ofertó unas hembras de puras de origen. Las hembras esas eran, las raíces que tenían eran de Suiza. Había un criador que trajo hembras y trajo machos de Suiza, un criador de Nuevo León, y me vendieron un lote de 27 hembras puras, que el criador hizo de vacas puras suizas y toros puros suizos. Así es que de ahí inicié el lote. Yo a todo mi ganado comercial lo vendí todo y me quedé con esas vacas y con un lote de semen que me habían también vendido ellos. Por ejemplo, este becerro que tú puedes observar ahí es un becerro hijo de un toro Urs. Urs fue un toro que nació en 1972, 73 en Suiza, y fue uno de los toros que trajo la secretaría del gobierno mexicano, que se los obsequiaron el gobierno suizo. Y es un ejemplar muy, muy bien desarrollado con lo que es el aporte de doble propósito que nosotros buscamos en la región, que te den peso al destete y que también te den buena cantidad de leche para la gente que también busca un poco tener otro ingreso adicional de la leche. Las vacas, tú ves, por ejemplo, esta vaca viene de las vacas suizas que te comentaba y son vacas con el lomo un poco inclinado hacia arriba, que es una peculiaridad del ganado directamente traído de Suiza porque ese lomo hace que se vuelvan más fuertes los lomos para poder subir y bajar laderas para poder hacerse de alimentos. Entonces, el ganado en Suiza tiene los lomos pronunciados hacia la parte superior, cosa que es peculiaridad en ellos. Entonces, una vaca buscamos que sea productiva en el sentido de vemos y calificamos cuando pare, como pare, qué aportación le da a la cría en cuanto a peso al nacer. Nosotros somos muy cuidadosos de los pesos al nacer, o sea, es un parámetro que no podemos dejar de tener. Buscamos que todas las crías tengan facilidad de parto, o sea, las vacas tengan facilidad de parto. Buscamos que también tengan un peso adecuado al destete. Y también tenemos otra calificación al año. Entonces, nosotros los tenemos todos los animales en potrero para ir viendo su desempeño en el campo, que es lo que la gente cuando viene a comprar se los lleva a los potreros. No podemos tener ganado en corrales porque cuando los compran luego los llevan a los potreros y realmente se desploman los animales. Nosotros los tenemos en el potrero para que cuando los lleven a potrero sigan en las mismas condiciones en que se encuentran. Ahí está un ejemplo, son artistas, porque se han quedado ante la cámara. Está posando tanto la cría como la vaca para que usted, amigo, en su televisor observe las características que bien nos menciona el licenciado Gabriel Legorreta acerca de cómo es el prototipo de la genética de brown beef. Mucha gente incluso cuando ven lomos como este han de pensar que es un defecto y al contrario, es una cualidad para también un México que tiene lleno de una orografía de laderas en donde el ganado se le es difícil subirse y ahí es una característica que es una cualidad de este ganado. Así es. Si tú podemos observar en el becerro, el hueso que tiene es un hueso muy satisfactorio. Los lomos, las piernas, las pulpas, el prepucio, también buscamos que los animales tengan prepucio recogido por las espinas que en muchos terrenos las hay y que luego les puedan lastimar ahí la cuestión del prepucio. Ahí puedes observar los lomos del animal, los huesos. Nosotros tenemos varias calificaciones que tomamos en cuenta para poder luego seleccionar nuestros animales. Lo ancho de la cadera, lo largo de la cadera, lo largo del animal. El animal nosotros lo dividimos, dijéramos, con unas líneas imaginarias en tres diferentes partes. Una es el cuarto delantero, el cuarto intermedio, digo, lo que es el tronco intermedio y el cuarto trasero. Debe, ideal es que tengan una uniformidad en esos tres cuartos del animal para que pueda lograr un mejor desarrollo. ¡Suscríbete al canal! Somos privilegiados, realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos contemplando el amanecer. Somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana bañada de rocío. De vivir en el campo cada día y entender que nuestro trabajo, nuestra vida y la de muchos dependen de él. Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento, porque creemos firmemente que nuestro futuro está aquí, en nuestros potreros. Potreros limpios, capaces de producir más leche y más carne de excelente calidad. Somos privilegiados por contar con una compañía que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros. Un aliado incondicional que ha contribuido a que nuestro negocio sea cada vez más rentable. Esta pasión que se ha construido de generación en generación y que gracias a toda la innovación y el desarrollo tecnológico de Dow AgroSciences y Superganadería, ha sido posible crecer cada vez más y gozar de sus beneficios. Contar con un portafolio de productos que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad, pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados. Somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes. Productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad. Para que sus potreros sean realmente productivos. Un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio. Ser privilegiado es contar con una compañía que trabaja constantemente por nosotros. Por nuestro ganado y por nuestro negocio. Yo soy Superganadería, yo soy ganadero y quiero más. Dao, AgroSciences y Superganadería se preocupan por nuestro bienestar y nuestra economía. Eso hace que nos sintamos realmente privilegiados. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con Dao AgroSciences y hacer parte de Superganadería es un orgullo que cargamos en el corazón y un negocio que llevamos hacia el futuro. Ser privilegiados es poder trabajar con esfuerzo y dedicación para mejorar la ganadería mexicana. Yo soy ganadera y quiero más. Yo soy ganadero y quiero más. Gracias Dao. Gracias Superganadería. Ahora, Ranchos de Ollega AgroTendencia TV para toda Latinoamérica. Donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros. Donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Gabriel, algo importante para los productores de becerros es la leche y en el ganado suizo algo que sobresale es la ubre. Platícanos un poquito de la ubre. Nosotros hemos cuidado desde un inicio el poder que las vacas tengan suficiente cantidad de leche porque es básico para poder lograr tener un becerro con buenos pesos a los destetes y buenos pesos al año. Entonces, tú puedes observar los pezones aplomados, que eso es muy importante, una buena amplitud de la propia ubre. Pero importante que no sean gordos los pezones para que la cría pueda estar mamando sin dificultad y que sean aplomados hacia lo que es verticales, de donde nacen al piso. Entonces, cuidamos mucho eso. Nosotros valoramos el desempeño que tienen las crías al destete. ¿Cuánto pesan al nacer? ¿Cuánto pesan al destete? Ideal que ganen un kilo diario. Son 205 días de periodo de estar con la madre y más lo que pesan al nacer. A lo mejor estamos hablando de 35, 40 kilos al nacer, más 205, pues ideal, 240, 250 kilos. Un becerro está bien. Ojalá y de ahí en adelante mejores, pero para nosotros ya está bien con que gane un kilo diario. Ahí se ve, por ejemplo, puedes observar en la vaca aquella una cadera bastante larga, un tronco balanceado, una ubre muy bien puesta de la vaca. Entonces, sí cuidamos nosotros eso para que la vaca sea realmente productiva. La vaca que no es productiva, nosotros la desechamos. O sea, nosotros, vaca que no da crías con esos parámetros de ganancia de un kilo diario, pues nosotros las desechamos y en la parte de la selección somos muy estrictos en la parte de la selección de las hembras. O sea, aquí no hay, como en muchos de los ranchos que he visto, sobre todo en la Huastaca, aquellos que tienen a la vaca, la guapita, que tiene tres o cuatro años, que no ha dado nada y la siguen teniendo ahí, come y come. Fíjate que nosotros tenemos, llevamos muchos datos sobre los animales, el corazón lo guardamos con candado y nos vamos a la cabeza de nosotros para que todo sea sin amor al animal, o sea, a lo que es productiva. Aparte, nosotros tenemos un ciclo de la vaca que era de 13 años anteriormente y ahora lo hemos bajado a 10 años. Nosotros, una vaca que tiene 10 años, para nosotros ya rindió y esa vaca ya va al abasto, ya la mandamos al rastro, esté como esté. Entonces, ¿sugieres que aquellos productores que todavía conservan animales de más de 15 años, pues vayan pensando en deshacerse y darle prioridad a las novillonas? Por dos cosas, una, la distancia entre el parto se hace más larga y la otra es que la vaca vieja provoca más problema al parto, se vuelve más delicada, hay que estar atendiéndola y hasta se puede morir en el parto. Entonces, hay que cuidar de ir teniendo ese parámetro de poder ir desechando vacas que ya tienen edad suficiente, porque también las mejores crías, como todos sabemos, no son la primera ni la segunda, a lo mejor la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y luego empiezan a declinar las vacas por lo mismo de la edad. Y entonces ya las mejores crías ya no van a ser al último, yo creo que es momento de jubilarlas, ¿no? Pues amigos, mucho que hablar, aquí estamos en el Rancho Ojo de Agua, un criadero único en el trópico húmedo del norte de Veracruz, en donde el Brambi se distingue y de aquí sale para toda la república y pues te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad en este primer momento cuando estamos viendo lo que son la gestación, las vacas que están paridas. Vamos a ir a otro lote, amigos, para que aprendamos más de cómo se debe manejar un rancho hoy en día y espero que no se separen de su televisor porque estamos aprendiendo bastante del Brambi en México. Oye Gabriel, platicame, ¿por qué el libro que vienes cargando cada que venimos al rancho, ¿de qué sirve? Pues mira, lo que estamos platicando de la productividad de los animales, nosotros cuidamos mucho los apuntes de todo lo que desde que nace al destete, al año, cuándo se inseminó, qué día se inseminó, con qué toro se inseminó, buscamos también a completar lo que a la vaca le falta. Si a la vaca le falta un poco de ubre de leche, pues le aplicamos un toro que le proporciona eso, o talla de altura, o huesos, o ancho, o depende de lo que, y esto te lo da la información. Es como un notario, toma nota de todo y aquí están todos los atletes e incluso tienes una copia de esto. Tengo una copia idéntica, una aquí tengo en el rancho y una tengo en mi camioneta que traigo conmigo todos los días, pero de repente, nunca sabe, uno no se la vaya a llevar a alguien la libreta y toda esa información, pues no quiero que se la lleve, la tengo respaldada en otra libreta aquí en el rancho, aquí en la oficina. Este creador sí arrastra el lápiz amigos y guarda memoria de lo que va cada día mejorando en su rancho, síguele la huella. Ahora, Ranchos de Hoy llega a AgroTendencia TV para todo Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Bayer, Science for a Better Life. Estamos en el rancho Tamarindo Big Master de Tres Valles, Veracruz. Yo soy el médico veterinario Adolfo Mora Aguirre. Somos una familia ganadera de cuatro generaciones ya con mi hijo. Tenemos ya más de 70 años dedicándonos a la ganadería. Orgullo de trabajar para mi familia como ganadero, como veterinario. Si la vaca produce, la familia come. No es un animal, sino es parte de una actividad familiar. Cada vez que se ve una nueva camada de becerros, sientes que es el producto de trabajo, de esfuerzo, de una inversión. El tener el gusto de poder trabajar con tu papá, con tu hermano, con tu hijo. Terminas cansado, pero con un sabor de boca muy especial de que es una actividad familiar. Ha habido etapas muy difíciles. Cuando las sequías se empezaron a manifestar muy duro en el trópico, se quitaban entre 10 y 15 cabezas por año. Y los precios del ganado estaban muy por debajo de lo que debían estar. Aquí en el trópico te enfrentas principalmente a parásitos externos, parásitos internos, garrapata, mosca. Sí, te genera grandes pérdidas si no las atiendes, como debes de manejar la empresa ganadera. Al año son dos grandes manejos. Para desparasitar, Bimec Prolong, que es nuestro desparasitante de cabecera. O vitrás, principalmente porque esa unidad de producción es ganado Brahman. En época de sequía, a las vacas que están espariendo, se les da el producto catosal. Principalmente vigantol. Recordemos que estamos en el trópico y tenemos deficiencias en nuestras pasturas de ciertas vitaminas. Con el vigantol mantenemos una buena condición corporal. El ganado no se nos cae de peso, no se nos cae de condición corporal. En este rancho tenemos siete años trabajando con productos Bayer. Y por la experiencia que tenemos, por los resultados que nos ha dado, yo creo que van a seguir por delante muchos años más. La experiencia, el trato, el manejo, los precios. Después de siete años, queremos muchos años más. La ganadería para mí es una actividad que me da mucho orgullo. Es una actividad que durante muchos años estuvo abandonada, olvidada. Aquí se da empleo, aquí la vida es tranquila, aquí se trabaja con gusto. Es una actividad muy noble. Es una actividad que no distingue clases sociales. Simple y sencillamente le tiene que meter pasión y le tiene que meter mucho trabajo. Así es como se saca adelante la ganadería. Mi más grande inspiración es mi familia, mis papás, mis hermanos, mi esposa, mi hijo. Por eso venimos a trabajar aquí todos los días, cada vez que se pueda. Porque de aquí vivimos, de aquí comemos y sabemos que sacando adelante esto, sacamos adelante a toda la familia. Yo soy el médico veterinario Adolfo Mora Aguirre. Tenemos siete años usando productos Bayer y si es Bayer, es bueno. Bayer, Signs for a Better Life. Pues amigos, estamos aquí en otro lote. Aquí son todos los que son novillonas en desarrollo y ya muchas de las vacas que ya inseminaste y gestaste. Gabriel, pues estoy fascinado con ver cómo es la mansedumbre que tiene esta raza y que nos permite llegar y estar cerca de ella sin que se pongan nerviosos. No, fíjate que nosotros tenemos mucho cuidado y mucho manejo con el ganado. Es una de las cosas que hay que cuidar. La parte sanitaria, sin duda, que hay que atenderla muy bien. Pero sí el manejo, que las vacas estén tranquilas. Nosotros tenemos un manejo de cerco eléctrico desde el 96, hace 19 años que manejamos cerco eléctrico aquí en el rancho. Y eso le da una fertilización natural con los orines y con el estiércol de las vacas al potrero. Y tenemos una producción, o sea, una cantidad de cabezas por hectárea que es una cifra muy favorable. Nosotros manejamos en setenta y tantas hectáreas alrededor de noventa y tantos animales. Entonces, sí, están muy bien. Este ganado que estamos viendo aquí en la espalda se compone de becerras entre 14 y 24 meses. Y a los 24 meses las servimos y se vuelven a quedar aquí hasta los nueve meses de gestación. A los nueve meses de gestación ya las movemos allá cerca de la casa para estar atentos con ellas. Y conforme paren, dejamos la cría una semana guardada. Guardada, la sacamos a quemame y todo para que la cría se fortalezca. Las crías cuando nacen no saben ni para dónde van. Tratamos de cuidarlas que no les va a suceder algo. Y a la semana ya las incorporamos con las vacas paridas hasta los 205 días que le damos para de amamantamiento. Y a los 205 días las separamos ya de las vacas paridas. Entonces, aquí tú puedes observar vacas en gestación, becerras en desarrollo y novillonas ya cargadas. Sí, porque algo importante, amigos, cabe señalar, es que no manejas sementales aquí. Todo es inseminación de alta genética que ya tienes seleccionada. Efectivamente, nosotros cuidamos primero mucho las novillonas. O sea, en las novillonas cuidamos que sea un toro que dé muy chico al nacer, aunque no sea el toro ideal para esa novillona. Pero cuidamos el primer parto. Ya del segundo parto en adelante, buscamos que si a la novillona o a la vaca le falta algo que el toro le pueda aportar, buscamos un toro que le dé altura o que le dé fortaleza o que le dé ancho o que le dé más leche o en sí para ir mejorando. O sea, nosotros tratamos de que las hijas de las vacas sean mejores que las madres. Y en esa medida vamos mejorando. Ahora, una novillona, una vaca que se sirve tres, cuatro veces y no, por algún motivo no prende, o dijéramos que a la tercera vez a lo mejor de repente tenemos un toro que no hemos entregado todavía, hay un torete, la cubrimos con el torete, no amarra rastro. O sea, nosotros no palpamos aquí el ganado. Vaca que no liga, que no se carga, vaca que se va al rastro no la palpamos ni le damos tratamientos ni nada. O sea, por algo no se cargó, por algo no es la mejor y eso hace que se tenga que ir al rastro. Y esos son números, son observación y análisis. Sí, nosotros tenemos en nuestras libretas el comportamiento de cada una de las vacas conforme a los servicios que se les dan. Entonces, vamos detectando que una vaca que ya le dan, dieron varios servicios y que no amarró, por algún motivo va para el rastro. Y todas las vacas que tenemos son vacas productivas, les damos tres, diez años de edad. A los dos las cargamos, a los tres es el primer parto y a los diez años, estamos hablando de siete partos más menos, se van para el rastro. Pero, sean buenas, sean lo que sean. O sea, nosotros no dejamos vacas que porque es muy buena las dejamos, no. Queremos vaca fuerte, vaca sana, vaca que no nos dé problema. Correcto. Vamos a ver una de las que tú has seleccionado, aquí nos la van a pasar, una de las hembras novillonas que ya llegó a los 24 meses. Y una pregunta importante, mientras aquí pasa con nosotros en cámara, con el encargado del rancho, que es una excelente ayuda aquí para ti. Pero díganos, ¿por qué 24 meses esperas para darles su servicio? Fíjate que yo soy de las personas que soy abierta a aprender. Vinieron unos jueces suizos, directamente de Suiza, y un dueño de una compañía de conocimiento mucho de la cuestión de manejo de ganado fino. Y vieron todo el ganado y una de las recomendaciones que yo le pedí que me hicieran, que me podían aportar. Me dijeron que dejara las novillonas hasta los dos años. Yo antes, a los 350 kilos, estuviese de la edad que tuviese, las hervías y se ponía calor. Y eso hace que se queden un poco más chaparras. No van a lograr la altura de la mamá, si no le damos los 24 meses, que es lo ideal para sus órganos reproductores, para su desarrollo propio del cuerpo del animal. Y eso hace que tengamos novillonas, como la que estamos, por ejemplo, presentando aquí, que esta recién acaba de cumplir los 24 meses. El día que necesiten semen, nosotros contamos con existencia, con inventario de diferentes toros. ¡Gracias!